Amorero Ese está muerto también Ya ves, está muerto y remuerto Leigh Downley es la más grande Coger escudos, o sea, de esos Botiquines Luego hacen falta Claro, claro, hay que llevarse tres como mínimo ¿Había hablado con el NPC ese? Eh, no, de hecho Había ayudado Pues habla con ella, con la Ho Habla, el coche, voy a tener que coger el otro A ver, ese se te quita Uff Que guay, hay un barco ahí y todo Tío, que gracioso La salida Porque lo malo ha encontrado la salida de aquí Que no voy a poder No puedo, no me dejas salir No me dejas salir Que no se rompe Que va A ver, campamento Aquí un campamento me ha apañado, eh Aquí un campamento Que pueda haber cositas interesantes Pistola asaltadora Sí, eso es lo que Me la llevo El tren ¿Pillamos el tren? No sé Ahí conseguimos El tren, el tren, el tren Se me va el tren He perdido el tren Lo he perdido, lo he perdido Da igual si era por coger el tren Aquí hay otro Otro NPC ¿Otro? Otro NPC, sí Yo es que voy a poner los NPCs también Para todas las personas, eh ¿Quién es esta, tío? Nisha Bueno, bueno Bueno, bueno La Nisha esta Echa lo que me ha dado Ya, escudito Bueno Hay botiquines Eso es lo que mola Te da también Refresco de vallanesta Y fusil de asalto de combate Si lo compras Yo qué poco oro tengo Sí, yo Si os pilla la zona Bueno Ya, pero Yo no lo llevo muy bien Lo de las minas esas Yo tampoco A ver ¿No hay arbustos para esconderse? Me decía de Allá me decía No sé qué de esconderte En un arbusto En un escondite En tal que cual Yo no he visto ni una Copita soberana A corta distancia Dice ¿Has visto el encargo De sombra Del arsenal ¿Cómo? Eh Hay peña por aquí Sí, eso lo tienes que hacer Veo un vehículo Es como aceptar misiones Unas misiones especiales Que hay Por ahí Una especie de contenedores O algo Dice Recoge El arsenal La torreta Y los cohetes Las máquinas de guerra Claro Esa es la misión Que tengo yo Esa Esa es la que tengo Venga Vámonos Le pone Dos de atrás Y como que dos de atrás Yo no me acuerdo Lo había hecho Pues lo que te digo Que la habrás recogido Pero te falta una Yo creo que me falta Estar el arsenal Pero bueno Hora tiempo Venga Que tengo que llegar a tiempo Dale turbo Ahí hablas con él El NPC Aquí está Aquí está Aquí está Quieto 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 Aquí está Esto bandolero Ahí Hablar con él Te das una escopeta Ya, está muy bien, tío Preguntar por el páramo Y todo eso Y el dun Pues ya lo tengo, ¿vale? Tenemos que ir, ¿eh? Hay una tormenta, ya tengo el oxi Corre Ensecha, ¿vale? Uy, 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 que me quedo equivocado Derrape En un cofre, pero bueno Vámonos, ¿eh? Cuando queráis, ¿eh? Que tengo un viaje largo ¿Estáis todos? ¿Quién falta? ¡Vamos! ¡Vamos, finascales! El finascales se ha pillado ahí los de esos Mira cómo vuela ¡Vuela, vuela! ¡Toma! Lo he empujado ¡Ah, no! Se ha quedado ya acoplado, se ha quedado acoplado Se había quedado en el burdillo Sí, sí, se había quedado ya acoplado ¡Pero súbete! ¡Y te curas dentro! ¡Tío loco! ¡Vamos! ¡Que te quede atrás! ¡No, tío! No veo pimiento ¡Uy, ahí el árbol! ¡Me se ha caído! Bueno, da igual si tiene los... Los voladores ¡Ahí te queda! A ver qué puedo hacer de misiones ¿Aquí tengo algo más? ¡Ah, no! Yo aquí no tengo nada Y me daño a los oponentes Con la bomba mística Ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro No sé si hemos hablado Sí, ese ya hemos hablado con él Sí Sí Voy a coger También tenéis vehículo ahí, ¿eh? Yo es que voy pa'lante Voy pa'lante Vale Mira, el finascales se ha logrado acopla ¿Te has cogido vehículo? Que sí, sí Va detrás mía Sí Te veo, te veo En el mapa El minimapa A ver, sí Aquí hay gente arriba, creo, ¿eh? Ya, ya Yo voy a por el NPC Yo paso de la peña ¡Mira, aquí están todos! Los voy a atropellar ¿Están todos ahí? Sí, yo he atropellado ahí a uno Yo he matado a uno Atropellándolo Y al otro he quitado 54 Y... Estará, tío, mi NPC Tengo que localizarlo Tengo aquí, pero no lo veo Guay, guay Venga, ya Es que voy a por la misión A ver si veo a este pavo ¿Dónde está mi NPC? Me cago en la leche Que se me pierde, tío ¿Qué? ¡Ostras, el escudo del capital de América! ¡Que soy invencible! ¡Que soy invencible! ¡Que soy invencible! Ahí dejo la escopeta Soberana ¡Vale! ¡Es invencible! ¿Y dónde está el NPC? Que no lo veo De la gasolinera ¿Dónde? ¡Ay, ya lo veo, ya lo veo! Que antes no me salía, tío Trepa, trepa Trepa, mandolero Voy, voy, voy Gracias Tengo el escudo Tengo bastante ya de conexiones El capitán Tengo el escudo Esta era la vaina La vaina era este Me faltan solo dos, eh ¿Dos qué te quedan? Dos personajes de estos Ah, vale, vale NPC, NPC Sí Como lo del Freeway ¿Tú has visto la de Freeway? No No, pues está chula Yo la vi hace poco No la había visto Y está guapa Va, a ver qué hago yo ahora aquí Montarse, montarse que nos vamos Montarse que nos vamos A la playa Venga, que nos vamos a la playita Chavales No me están dando, no me están dando Que más no Pues corre, montate, montate, montate No puedo, es de dos plazas el coche Ah, vale, es verdad Un deportivo Uy, me ha esquivado, me ha esquivado Me ha esquivado Pero ahora no va a poder esquivar este Este ha reventado No, si lo voy a reventar yo Lo va a ver El escudo del Capi El escudo del Capi Y nos falla Ese que no sabe No sabe quién se enfrenta Venga, montarse Vámonos, chavales Pilla vehículo El que no tenga vehículo Que se monte en el otro ¿Dónde está? Ya, ya, ya Venga, montate Para el rosa, no ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Tío, tío A la playita De estar de la playa, tío Que lo he perdido Vaya A ver Por aquí Mira esto, mira esto A ver si te gusta Toma ¿Eh? Cuidado, cuidado Que viene otro, que viene otro Que viene otro Ay, que me choco aquí Que viene otro Choso Toma Lo chocamos como no Uy, la banca El sello de travesa Venga, venga Cuidado Cuidado aquí Sobresalto Por el cráter Toma, toma, toma A la hilita Os lo he dicho Sí, sí Otro NPC Yo los busco los NPCs Oh, pues mira Creo que ahí te vamos a poder saltarme ¿Vais? Sí, esto me falta, creo Cuidado No la golpeé Bombardera renegada Esta la tengo Y microsubfusiles Guau, estos que son muy buenos, eh Quedan 30 Pero yo me los voy a comprar, tío Espera, espera Por esto Ahí El que quiera que coja los míos Los grises O sea, los azules Venga, nos tenemos que ir, eh No tengo buen loot, eh No ha dejado otro DC y todo Venga, bombardera renegada Me queda solo uno Este me lo dio el skin hace poco Vamos, hace poco Uy, me lo ha dado Ahí hay otro cofre dentro, creo, eh Ahí dentro hay otro cofre No me deja, tío Es que no te deja ¿Dónde está el que me falta? Que sí, abajo del todo Te lo marca Tú te vas a personajes Y ahí te lo dice A mí me queda el 9 A mí también Que está aquí Pero ese ya no me da tiempo Ese ya para la siguiente Tenemos que ir ahí Que es el centro Más o menos De De lo de la tormenta Estamos todos, ¿no? Sí Mira, pues guay Lo malo que han quitado las cajas esas del nitrodron, tío Que molaba los Los tuneos Ah, esto puede ser un escondite Un momento, voy a mirar Un momento, un momento ¿Esto era antes un escondite, de eso? No Sí, esconderse Toma Me ha llevado a otro lado Pero ahora me vuelvo otra vez Míralo Me ha traído aquí Me ha traído aquí Me vuelvo Vale, vale ¿Dónde me ha mandado, tío? Buah, estoy perdido Ah, vale, vale Estoy aquí, estoy aquí Venga ¿Qué vas a conducir tú ahora? Sí Venga, pues a dar vueltas Y aguantar, ¿vale? Y al marcador azul Que es donde yo he marcado Que es más o menos donde estamos Más o menos a salvo de la tormenta Yo siempre marco en el centro, ¿vale? Vale Venga, tírate por aquí A lo loco Pulsa, pulsa, pulsa Y pulsa Ahí, ahí Si no, no llega Oh, no has cogido el segundo No has cogido el segundo Ya, ya, ya Ya saca el escudo Por aquí Por aquí les doy Con la peñita, ¿eh? A ver Tira para allá Tira para allá Para donde te he marcado Para donde te he marcado, compi Estaba por ahí Por ahí, por ahí anda, ¿eh? Al loro Al loro Están allí Lo atropello, lo atropello Puma ¡No! Me ha copiado aquí Si les veo es que no los veo, tío Vale, he quitado bastante Tengo de atrás Vale, fuera ese Ahí ¿Queda alguno? Sí Ah, está ahí, está ahí Sigue, sigue eliminando A ver, mire, mire Cómo los elimino Con el escudo del capitán, tío Es que Esto es la leche, tío Esto es muy bueno Esto es la leche Sigo escuchando dispara Es la leche Ya, ya, pues Atento, atento Pero no Los tres juntos Siempre los tres juntos Que tenemos más posibilidades Armas buenas y Vale Están allí, creo Venga, pero No, no, no Pero no vayáis No vayáis No vayáis por vuestra cuenta Vale, vale La última, la última Tiene yo, Meli Montarse, montarse Montarse, amigo Vale, fuera uno Otro Y por ahí hay otro Sí, por ahí hay uno Vale, fuera Quedan más, ¿no? Toma, otro más Eh, tienen ahí los de esos Ostras, tú Cógelo, cógelo Los guantes Los guantes Los guantes del Doom Cógelo Son buenísimos Yo soy con el escudo Son por ahí arriba Están por aquí arriba Están por aquí arriba, creo Compi Hay ocho Están por ahí Al fuera hay uno Están ahí Ya, ya Corre Que llegamos Estoy jugando con tu colega Adri El pepín Dale, dale Y buena Fin escala Toma Toma Liquidado Venga Que tenemos que ganarla, eh ¿Quedan mucho? No, no Ocho Ocho Ponen el de ese Con eso Que va a ser Esto potente ¿Habéis cogido? No Por lo cojo El fusil de asalto Del Doom De bandido Pero bueno ¿Lo queréis? Que yo con el escudo Voy a tope Yo el escudo No me lo voy a quitar Sigue, sigue tú Con tu coche Sigue Los guantes Son fenómenos Te lo recomiendo No a la suerte Ataca con eso Tenemos que ir juntos Por aquí Por aquí Por aquí vamos dando vuertecillas A ver Otra vez como antes Mira, mira Yo que bien lo hago Compi Vamos a ir dando vueltas Por aquí Por las dunas ¿Y se oyen tiros? ¿Lo habéis dado? Es que oigo tiros Al loro Allí, allí Están en el fondo Por allí Vamos Por ello Vamos Vamos Y no le he dado a ninguno Me cachis No Es que lo atropello Toma Vale, fuera uno Toma Yo llevo dado ya Vale Venga Vale, te lo sigo Cuidado, cuidado Marcarlo Es que no los veo No los veo ¿Están volando o qué? Eh, está aquí escondido Está aquí escondido Están aquí Están ahí Cuidado, cuidado Me va el coche, tío Se van Ya, ya Pero no pasa nada Cuidado que voy Cuidado Guau, guau, guau La regalita del coche La chapa La chapa de... Me estoy reventando a esto Ay, que me mata Ay, me ha dado a mí ahora Me han dado Me han dado Me han dado No pasa nada Toma Hemos ganado Te lo he dicho Pepín Buenísima Buena, compañero Máquina Lo grabo Hago ahí un Vídeo y todo Venga, que lo grabo Luego lo subo A ver Guardad partida reciente Últimos 15 minutos